El final de la fiesta, la fritillita del postre, a ver que ayer el chino trajo a su hermano, a ver que va a pasar ahora. Están los taxis ya en la puerta, yo ya les llamé. Estaba, no me voy a decir. Sí, va. ¿Qué vamos a dormir? Ya fue. Sí, ya fue. Claro, pero dormimos todos juntos. Claro, buenísimo. Esto es un juego que primero hay que hacer fondo blanco, al que quiere. Seguro que Charlotte se niega. ¡Ya mismo, ya mismo! Bueno, a ver, abre. Lo sabía. Esto es la chirolita que hay dentro de la chino. Estos son los cajones que venían, tipo, de los barcos de Italia. Claro. Y Charlotte va a estar feliz. ¡Gilombo! ¡Gilombo! Esto es quilombo. ¡Wow! No nos vamos ya, me parece. Vale, la princesa. ¿Yo? ¡Esta! ¡Es re fea! ¡Para vos, Charlotte! ¡Para vos! El rey creo que es el polaco. A ver, esto es una capa. Esto te tenés que poner las calzas, me parece. Todo esto tengo conexión por ser el rey. Sí, papi. ¿Segura? ¡Ay! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, Charlotte! ¡Alegría, Charlotte! Vienen a pedirle la mano. De la princesa al rey. Juego este que trajo para el final es muy raro. Mara, yo soy el papá de ella. Sí. El rey. ¡Ay! ¡Esa es la princesa! ¡Para vos, que la agarré! ¡Para vos, que la agarré! ¡Para vos, que la agarré! Tengo en mi propiedad un negocio aburrido. Un parripote. El siguiente. Te llamamos. Buenas noches. Mi nombre es... Mi nombre es Mabel. Y es un cuentito inclusivo. Y la verdad que me gustaría pedirte la mano de tu hija, que me parece muy bonita. Y te traje esta... ¿La meca de Pablo Escobarco? ¡No lo comía! Se planchar, cocinar y abrir la puerta para ir a jugar. A enjuagar. A enjuagar. Abro la puerta para ir a enjuagar. No entraron en personaje. No se coparon. El guión estaba raro. ¿Y vos qué haces en el juego? ¿No hacés nada en el juego? ¡No! ¡Ah, salí! Ese juego fue raro. ¿Viste cuando decís? Nos vamos, no. Quedamos un rato más. ¿De dónde sacaste este juego, de verdad? ¿De dónde sacaste este juego? No sabéis nada. ¿Esto es un juego fantasma? ¿Me estoy quedando así? ¿Qué juego de miel? ¡Claro! Sí, tanto que insistían en echarnos, lo podría haber hecho antes del juego, la verdad. Chicos, les van a cobrar el radio taxi. No nos vamos nosotros. No nos vamos. Estamos cerca de todos los bailes acá. ¿Vos me decías bailar? ¿Vamos a bailar? No. ¿Pasamos el fin de...? No nos vamos nada. Que no se quede la pauta. La aula, la aula, la aula. Hablo por vos, Jorgelina. Dejen de cantar y váyanse de una vez. Gracias por venir. La traducción sería... Gracias por irse.